La miniserie cómica de época, Palm Royale, que ingresará al catálogo de Apple TV Plus esta semana, está basada en la novela Mr. and Mrs. American Pie, escrita por Julian McDaniel y publicada en el 2018. En ella conocemos a Maxine Simmons, una mujer empeñada en adquirir posición y prestigio a, como de lugar, en la alta sociedad de Palm Beach a finales de los años 60. En el elenco participan Allison Janney y Leslie Bibb en los roles de Evelyn y Dinah, respectivamente. Ellas son dos mujeres que pertenecen a la élite de la ciudad y ven a Maxine como alguien que no está a su altura. Vean. Palm Royale, el club más exclusivo del mundo, fue donde yo belong. Hola a las dos, ¿cómo estás? Hola Alfonso, ¿cómo estás? Estoy bien. Tus gafas están tan bonitas. Muchísimas gracias. Me encanta la serie y me encanta cómo explora las dinámicas del poder, especialmente con tu personaje Allison. Eso es muy interesante. Incluso tiene la oportunidad de presumir de manera espectacular con su ropa. Son muchas cosas. Por favor dime cómo ha sido esto para ti. Ay Dios mío, no, pero por favor, fue una de las principales razones por las cuales quería tomar este tiempo y ponerme a trabajar con Alex Freebird, una diseñadora de vestuario fenomenal, y trabajar con Jill Cosby, Mary Dell en la preparación, en el cabello, el maquillaje, y tan solo las pelucas, el maquillaje. Me hizo sentir, simplemente no puedes dejar de sentirte como si estuvieras en otro mundo. Me hizo comportarme de una manera completamente diferente y prácticamente no tuve que actuar. Me pusieron la peluca, el vestuario, las uñas, el lápiz labial. Entré al set que diseñó John Carroll y estaba todo espectacular. Me sentía como en una tienda de dulces y todo estaba hecho a la medida y era perfecto. Fue simplemente increíble. Estuve en uno de los sets más hermosos que he pisado con algunas de las mujeres más increíblemente talentosas y hermosas con las que he trabajado. Y hombres también. George Lucas y Ricky Martin. Él está bien. Ricky Martin, está bien. Guapo, bueno. Un poco. Dulce, algo. Fue algo muy emocionante, sí. Sí, realmente la pasamos muy bien en el show. Empezábamos a reírnos. Hubo una escena donde Kristen, Jenny y yo teníamos una pelea y estábamos gritándonos la una a la otra. Bueno, estábamos gritándole a una de ellas. Éramos tan malas y era tan chistoso. A veces éramos tan terribles con ella y era tan gracioso. Divertido. Nos divertimos tanto. Y Kristen era como, yo quiero más. Yo solo quiero más. Aparte en la lawn. Robert, take me another martini and then let's play doctor. Do you work, Maxine? God, no. You want to work. God, no. That is exactly what I was going next with you, Leslie. Allí es exactamente a donde quería ir contigo, Leslie, porque cuando te conocí en la alfombra roja de About My Father, recuerdo que después del evento le dije a todos que fuiste la persona más amable de la gala. Gracias. Fuiste muy dulce y querida. Y cuando veo a este personaje es sorprendente como ella es así, pero es una fachada que puede abrir y cerrar según conveniencia o vulnerabilidad. Es muy cool y es muy interesante eso de este personaje. Háblame de eso. Gracias por notarlo. Me encanta. Creo que eso es lo que más me gusta de Diana porque es interesante su vulnerabilidad, su necesidad. Creo que desesperadamente ella quiere abrirse a Kristen y el hecho de que Kristen y ella tienen algo como que ella cree que han conseguido un lugar y luego aparece Maxine y de repente intenta quitármelo. Pero también estoy desesperada por una amiga de verdad y es como que ella no puede, es como un perro. Quiero que me acaricien, pero puede que te muerda la mano, puede que me asuste tanto que te dé una mordida. Puedo ser como una chihuahua, pero también quiero amor y afecto. Es algo así, como el punto de arriesgarse o el riesgo de ser vulnerable. Creo que cualquier ser humano puede identificarse con eso y creo que eso es lo que es Diana. Ella está asustada y estas mujeres eran tan fascinantes en esta época. Era como las mujeres no podían tener una cuenta bancaria. ¿Sabías que en ese momento tú no podías tener tu propia cuenta bancaria? Tu cuenta bancaria era la de tu esposo. Y son cosas que encontré que yo doy por sentado que están como tan inculcadas. Es como ¿quién no podría tener una cuenta bancaria? Pero estas mujeres están lidiando con que el poder que tienen va a través de sus esposos, va a través de algo. Y es un camino muy difícil, probablemente no hayan ido a la universidad o nunca tuvieron un trabajo y su autoestima estaba tan envuelta en la posición que tenían en una jerarquía social. Realmente fue un campo fascinante para jugar un rato ahí y sí tiene sentido. Es una pieza de época, pero también refleja muchos problemas de la sociedad actual. Y eso es algo que aprecio mucho. A las dos, muchísimas gracias por su tiempo. Gracias, Alfonso.